Esta semana en Academia de Padres, ¿Cómo criar hijos con conciencia social? Y para ello vamos a tener una familia que viene desde Puerto Plata, de Cáritas, Puerto Plata. Vamos a tener la familia Colón Minaya. Ay, no se lo pierda, que esto es por aquí, por Televida, el canal católico de la familia. Y es los miércoles a las 8 de la noche. No te lo pierdas. Te esperamos. Gracias.